¡Atención! ¡Atención! Tiene un tiro de paz que no se cae la mano. ¡Atención! ¡Sual! Un poquito a poquito. ¡Dale! ¡Toma, toma! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Dale, dale! Y ya vamos. Bueno, pues ya tenemos la bolsotita de calentamiento. Bueno, pues ya tenemos la bolsota de calentamiento. Y ya tenemos la bolsota de calentamiento.